Buenos días a todos. En esta ocasión les quiero compartir sobre el mantenimiento y servicio de las lavadoras. Aquí les estoy mostrando la tina interna, la de metal, de una lavadora. Y quiero que se vean bien la suciedad o mugre que ha guardado esta tina alrededor. Toda la tina alrededor está así, es ese alrededor. Ahora les voy a mostrar la parte de abajo. Para que se vea la mugre, toda la mugre que tiene. Esta es la mugre interna que tiene la tina de plástico. Es demasiada mugre la que tiene. Entonces, cuando a la lavadora se le hace su reparación y se le cambia la pieza que está dañada, aparte de que se haga esa actividad, también hay que darle limpieza a las dos tinas. Porque lo que se acumula dentro de esas tinas es mucha mugre. Entonces, si ustedes usan su lavadora diariamente, por lo menos, ya exagerando, al año le tienen que dar su limpieza y su mantenimiento. Entonces la recomendación es que, aparte de que se le arregle la máquina por la pieza que haya estado fallando, pidan que se le dé servicio de limpieza para que ustedes, cuando vuelvan a lavar su ropa, su ropa ya salga limpia y no salga con lo contaminado que les puede generar toda esta mugre. Bien, no olviden darle like al video, compartir y suscribirse. Gracias. Gracias.